Pues José Luis, aparte de una persona maravillosa, era una persona súper comprometida con el mundo rural. Participaba, aparte de su actividad de explotación agrícola y ganadera, en el sindicato agrario Uaga y en COAG, en Madrid, en muchas ocasiones. Y era un gran defensor del medio rural, de la agricultura de la ganadería, de poder vivir en los pueblos. Bueno, la última vez que veo a José Luis es el día de la mañana del 14. La mañana del 14 me llama... El 14 de diciembre del 2017. Me llama por teléfono sobre las 11 y media de la mañana porque me dice que han entrado al MAS a robar o han entrado. Y me dice que si nos tomamos un café, que va al pueblo. Cuando viene a tomar un café, tomamos un café, me explica que han entrado en el MAS, que está la ventana rota. Yo, la verdad, si soy sincera, no me sorprende porque ya llevaban varios días que desde el día 5 había robos en la zona que estratégicamente se iban moviendo de Albalate hasta Andorra. Y entonces, cuando me lo dice, dije yo, pues ya está en el MAS, ya está en esta zona, porque lo esperábamos en el fondo en el sentido de que se veía que iba trazando los robos ordenadamente en el borde de la carretera, subiendo desde Albalate hasta Andorra, que por tanto estaba llegando a nuestra zona, era evidente. Y además de que era evidente eso, era evidente porque el día de antes había habido una denuncia en un MAS ICO a 500 metros, que es el MAS de K.P., en donde además José Luis había estado con K.P. y había estado con el Guardia Civil Antonio, que teníamos cierta relación de amistad porque los dos niños van juntos al colegio, y que habían estado hablando del tema el día de antes. Por tanto, ya sospechábamos que podía estar por la zona. Además, no me sorprende en absoluto porque el guardia del día de antes le había dicho que tuviera cuidado y que si veía algo les avisara. También hablamos de que tuviera cuidado. Le digo yo, por favor, ten cuidado, igual que te ha dicho el guardia, y que estamos todos asustados. La comarca entera estaba asustada. La comarca entera sabía que era muy peligroso porque había habido unos disparos con arma corta y no con escopeta, que era lo normal y que podía haber sido otra cosa. Y que además había sido una intención de matar y que no se había restaurado la seguridad en las zonas del día 5, porque no había nada especial, no veíamos ningún dispositivo especial. Yo misma le decía a José Luis, por favor, ten cuidado, tiene un arma, no es lo mismo. Tiene un arma, es un arma, no es una escopeta, es un arma. Y desde el día 8 que había habido una batida, creo, si no recuerdo mal, el 8, con perros y un helicóptero en Albalate, no en Andorra, no había nada especial en la zona. Por tanto, claro, solo estaban los pobres guardias intentando hacer lo que podían con lo que podían. ¿Luego ya sabe algo a lo largo de la tarde o cuándo ya sabe? No, yo ya lo último… Después acudo a casa y me cuentan que José se ha fallecido. Evidentemente no me lo puedo creer. Voy corriendo al cuartel, del cuartel corro al centro de salud, del centro de salud corro al cuartel, del cuartel corro al centro de salud. Yo sola, eso lo hice no sé si 20 veces, hasta que un amigo de José Luis me recogió con el coche y seguimos corriendo del cuartel al centro de salud, del centro de salud al cuartel, intentando entender qué estaba pasando y que alguien me dijera algo, porque no sabía nada. ¡Gracias!